Esa aquí está en los tambú, of los barí. Nosotros ustedes en tambú, en música de tambú, junto con chapi, pero también en los seú, botanía barí, chapi y cacho. Y baritas son así en aquí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, mamalia. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ahora es chapi. El chapi te suena así en aquí. Un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Mambalí, Eseú! ¡Mambalí, Eseú!